¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy, como pueden ver en el título de este vídeo, es el cumpleaños oficial de la Moniz. Hoy es 13 de marzo. Siempre me olvido, bueno no me olvido, me confundo con el cumpleaños de Moni, ya que Moni es del 13 de marzo y mi papá era del 14, entonces siempre se me revolvían de quién era el 14 y quién era del 13, pero bueno, del 13 es la Moniz. Hoy es su cumpleaños número 39. ¿Ahí dónde la ven? 39, ya casi llega al cuarto piso la Moni. Vamos a festejarle haciéndole pues una pequeña reunión. Moni no es una persona que disfruta demasiado estar con demasiada gente a su alrededor. Es algo que ella le estresa y ella siempre prefiere como con gente conocida, familiares muy allegados. Ella le gusta, disfruta más las cosas, entonces en esta ocasión pues obviamente va a estar la Moniz, mi hermana Ana, su esposo, Ana Sofie y yo. Un día antes, esto ustedes, nomás les subí por ahí una foto en Instagram, mis tías, las hermanas y mi mamá le festejaron y igual fue en la casa de una tía y le llevaron su comida favorita, le partimos pastel, le adornaron y todo. Entonces ayer tuve como una prefiesta y hoy es la oficial. Va a ser en la otra casa. Ya por allá mi hermana Ana se fue para allá para adornarla y todo. Y ustedes ya van a estar viendo más adelantito más detalles. Por lo pronto pues hay que levantarnos y hay que alistarnos. La monita todavía sigue dormida. Por acá ya tenemos el outfitcito cumpleñero. La verdad es que está haciendo bastante calor, así que solamente nos pusimos un vestidito y listas. Por acá está Jan, la mamá de la festejada. Hello, mami. Buenos días. ¿Qué se siente tener una niña de 39 años? Muy feliz. Vean, por acá ya tenemos el regalito que ustedes vieron en vlogs pasados. Se consiguió. Ahorita se la vamos a dar a la Moni. A ver qué cara pone. ¡Feliz cumpleaños, Moni! ¡Mira lo que te llegó! A ver, Moni preguntó si pesaba. A ver, Moni, ábrelo. Rompe el papel, Moni. Fuerte, fuerte, güera. indulmante. Ven. ¿Cómo te llaman? Na. La dientudna. ¿Qué es, mi amor? Ay, qué linda. La que tanto habías querido. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo se dice? Gracias. La compramos entre Sofía y yo. Sí. Qué hermosa. Y miren, qué bonita quedó esta mesita acomodada. Vean qué linda y ahí viene Moni. Vamos a ver qué cara pone cuando vea todo. ¡Suscríbete al canal! Oigan, vean qué padre quedó la piñata. Vean qué bonita. ¿Qué, mi amor? No puedes espiar los regalos. Ay, estaba espiando los regalos, pero no puedo. Ok, no espiaré más los regalos. Oigan, por acá este regalito. Imagínense desde dónde viajó. Erika nos lo envió... No desde Japón, de Amazon México. Le envió un regalo. No sé qué exactamente es, pero vean. Oigan, y obviamente por acá ya no se pueden esperar ni un segundo. Así que ya se va a abrir el regalo. Toma, ábrelo. El regalo que viene desde Japón. Eriquín. ¿Eriquín lo mandó a So? Sí. Sí. ¿Les gustaría abrazar a Sofí? Sí. Ay, se llama Sofí. Sí, suelita. Ay, qué hermosidad de nombre. ¿Verdad, Sofí? Sí, yo tengo un gorrito. Todos tenemos un gorrito en esta fiesta. Todos tenemos un lindo gorrito. No, es un gorrito para escudir el servicio. A ver, abramos. Eso. No, Sofí, yo creo que vamos a necesitar una tijera. Con mucho cuidado. Ahí viene. No, Sofí, ha cortado. Sí, sí. Venga, y dónde está? Aquí, aquí, aquí. Acá, aquí, aquí. No, P. ¡Lo logramos! A ver, Monique. ¡Casa la espuma! Acá está la tita. Trae gorrito de cumpleaños. ¡Una carta! ¡Una carta! ¡Una carta! Mantén la sorpresa. ¡Eso es una postal! A ver. Eso es una postal. A ver, ¿qué dice? Lelo, Monique, ¿qué dice? Dice un... Tomasito, Eri y Sergio. Sí, pero ¿qué te dicen? Un... Un regalo de Tomasito, Eri y Sergio. ¡Aww! ¡Feliz cumpleaños, mi Monique! Te amamos y espera otro regalito pronto de Tomasito, Eri y Sergio. ¡Oh, dos regalos! ¡Jálale listo, mi amor! Ayúdale, Sofí, jálalo. A ver, Monique, enséñanos. A ver, Monique, enséñanos. En lo que llega el otro, Eri y King, Sergio y Tomas, son 120 colores. Porque a Monique le gusta mucho colorear y sacarle punta a sus colores. Ven, y va a tener 120 colores. Por acá, Sofí va a hacer entrega de su regalo. ¡Gracias! A ver... ¡Ay, Monique! ¡Para la de Cicu, no, pero sí te traje algo muy especial para mí. Sí. Para ti. Pañales. ¡Aww! ¡Ay, Monique! A Monique le encanta ponerle pañales a sus bebés. Ah, sí, porque les quedan bien apretados los calzoncitos. Un biberón. ¡Oh, igual! Las tetinas están al revés. Sí, hay que ponerlo porque así vienen las tetinas nuevas. Y dos chupones. ¡Oh! ¿No es tuyo, Ana? No, los dos son tuyos para los bebés. Si te gustaría una, es de alguien. Sí, uno para ti y uno para ti. Bueno, venga. Ajá. ¿Ya no hay más? Sí, sí hay más, sí hay más. ¡Más cosas, Monique! Sí. Mira, yo sé que tienes unos calzoncitos, un barbero. ¡Aww! ¡Qué carita! ¡Una zonaza! Y tú ya tienes uno aquí. Sí. ¡Qué lindo! ¡Todo el kit para que siga cuidando a sus bebés, Monique! Pero a ver, aunque a Gracielito no le puedo. Oigan, por acá Sofi va a ser la encargada de rellenar la piñata, que va a ser la piñata más sin dulces de la historia. Porque no comemos tanto dulce. Ahorita la Sofi le va a poner los dulces de la piñata. ¿Papá le hizo el hoyo? ¿Papá le hizo el hoyo? Ah, muy bien. Vean. Ah, muy buena piñata. Le metieron Nemanem. Yo me acuerdo que en las piñatas de mi infancia le echaban cacahuates y mandarinas. Y pedazos de tejocote. También por acá, paleta payaso. ¿Cómo? Yo también voy a poder entrarle a la piñata a agarrar dulces. Si quieres, sí. Bueno, venga. Miren, quedó bien bonita. Por acá ya no sabemos ni qué más echarle a la piñata para que se vea gorda y vamos a ponerle unos globos. A ver, mira, de este tamaño. A ver, qué bonito. Ayude a inflarlos también. Métale, métale, métale todos los globos que puedan. Hasta abajo, ahí. Oigan, y si se preguntan por qué vamos a comer, vamos a pedir comida de la chata, que es un restaurante de comida mexicana que a Moni le gusta muchísimo. Ahorita el papá de Ana Sofis fue el encargado de pasar por la comida y ya viene en camino porque ya está haciendo hambre. Oigan, Sofí les quiere mostrar qué hace jabones, ¿verdad, Sofí? Pero no sirven. A ver, muéstalo. No hacen espuma. Ok. Te lavan las manos, pero se derritan. Ok, a ver. Tu mamá la cachorra en el baño haciendo jabones. Lo piste en este molde. A ver, Sofí. ¡Wow! Este todavía no está listo. Oye, este ya está. ¿Lo podemos desmoldar? Sí, mira. No, o sea, yo sí no dejas. No, este, este. Mira. ¡Ay, qué bonito! Sofí descubrió cómo hacer jabones en sus moldes. Dice que estaba en el baño. Quien día ya salió con el muñequito hecho y que su mamá le preguntó, ¿de dónde, Sofí? Dijo, mira, mami, yo. Y de cómo hacer jabones. Muy bien, Sofí. Miren, por acá acaba de llegar la comidita. Ay, qué rico. Viene bien caliente. Porque ya se hambre. Ahorita les mostramos. Por ahí andan las niñas viendo ya una caricatura. Miren, por acá llegaron los tacos. Llegaron un queso fundido. Más tacos. Por acá llegaron unas flautas. Por acá creo que son otros tacos. Y estas son unas enchiladas. Y por acá el pozole. Qué rico, mami. ¿Ya tienes hambre? Ya. Lo desayunamos. Ay, y por acá se llegó la hora de partir nuestros dos pastelitos del sabor favorito de la moni. Es de zanahoria, le gusta mucho. Y ese es de tres leches. Vean qué rico. A mí no me gusta, así que yo voy a comer otro. Oigan, se llegó la hora de partir a Jorge el Curioso. Pero no queremos salir. Está haciendo mucho sol. Así que la vamos a partir aquí adentro. Al Gawai Espacio. ¿Quién va primero? ¿Tú ya ves? ¿Tú, mi amor? No, tú no primero. La tita. ¿Y con qué? Ah, ahí va. Con el palo del recogedor. No, no, no. Oigan, y para acá ya te acabó el festejo. Este, joven, ya vienen aquí todos los changos de la moni que utilizamos para adornar. Y ya. Cada quien para su casa. Oigan, ya venimos aquí en el carro. Pero, pero tengo años, años con antojo de un elote. Pero deben de saber que aquí en la zona donde vivo no venden nada. Nada. Lo único que hay es un Oxxo y está como, no sé, tienes que ir en el carro al Oxxo porque caminando te tardas una hora en llegar. Así que, no sé, vamos a ir a la colonia de al lado a ver si venden un elote. Nos encontramos un puesto de elote o algo parecido porque, vean, todo es bosque. No hay nada. Y nos encontramos este delicioso elote, esquite, trolelote. No sé ustedes cómo le digan. Nosotros le decimos elotes. Con crema y queso. Dato curioso. Al menos aquí, me voy a atrever a decir que en Jalisco, el elote se come con crema y queso. Pero en muchas partes de la República Mexicana se come con mayonesa. Queso y chilito. Pero, ay, no, me gusta con mayonesa. A mí me gusta así con crema. Obviamente me voy a poner bien eléctrica por la crema ya que yo no como lácteos. Pero les digo que hay veces que vale la pena, vale la pena pagar el precio por disfrutar esta cosa deliciosa. Por acá ya llegamos a casa y son domingo. Siete de la noche. Bueno, casi ocho de la noche y estamos trabajando. Estoy editando este video que ustedes van a ver el día lunes de la fiesta de la Monis. A veces así pasa. A veces así pasa que para que ustedes vean como que los videos muy al día. Me toca llegar, editar, subir, lo que siempre sí me tardo como una hora y media. Pero pues no importa. Es parte del trabajo. Y yo siempre les digo, piensen que lo que yo hago es divertido. Pero nunca vayan a pensar que es fácil porque todo en esta vida tiene un grado de dificultad. Porque si fuera fácil, cualquier persona lo haría. Así que siempre hay que valorar nuestro trabajo y darle la importancia que se merece. Y creer que no es fácil y que en quien sea lo... No, 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 no. Bueno, todos los trabajos tienen su grado de dificultad. Y bueno, es aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy súper segurísima que nos vemos para la próxima. Bye.